Atendiendo el llamado de la comunidad, la Contralora Municipal de Valledupar Angélica María Olarte Becerra realizó una visita de inspección a los alrededores del barrio Don Alberto, teniendo en cuenta que están siendo utilizados como botaderos de basura a cielo abierto, ocasionando una problemática ambiental en el sector. Olarte Becerra manifestó que esta visita se hizo ante una denuncia hecha por miembros de la comunidad y ediles de la Comuna 1, que expresaron estar agobiados por la situación, ya que la contaminación ambiental que se presenta en esa zona se salió de contexto a tal punto que muchos residentes para acabar los malos dolores emanados por las basuras provocan quemas, lo que también afecta a la convivencia. Frente a este escenario, la funcionaria convocó una visita técnica de carácter prioritario a los representantes de las entidades del orden ambiental de la ciudad como son Aseo del Norte, Corpo Cesar, Mdupar, Secretarías Municipal de Gobierno y Medio Ambiente, Espacio Público y Policía Ambiental, además de ediles y residentes de la zona. Los denunciantes, Jeiner Soto Hernández, edil de la Comuna 1, y José Fabián Martínez, habitante del sector y de profesión ingeniero ambiental, señaló que esta problemática data de más de ocho años y por el momento nadie había tomado cartas en el asunto, solo hasta ahora que la Contraloría se apropió del tema. En cuanto a los resultados de la visita técnica, se pudo establecer que para el próximo 1 de marzo del presente año se llevará a cabo una mesa de trabajo con los representantes de estas entidades con el fin de que cada uno desde sus funciones y operatividad lleven propuestas o posibles soluciones que le hagan frente a esta situación. Cabe resaltar que de acuerdo a lo expresado por la Contralora Municipal, la situación en Valladupar en cuanto al mal uso de podas, basura y escombros por parte de la comunidad, carros de tractor animal y volquetas en Espacio Público Lotes Valdíos es delicada. Informó que existen 42 puntos críticos en la ciudad con esta problemática, los cuales están siendo visitados por este ente de control. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.